Este mediodía en San Cristóbal de las Casas, la diócesis local celebra la misa en Plaza Catedral, esto debido a los daños que presenta la Catedral, por lo que el obispo Felipe Arismendi Esquivel dispuso que la misa se realice aquí en la Plaza Catedral. Asimismo, el padre Luis Manuel pidió en la misa de este día, pidió por los afectados del terremoto del 7 de septiembre pasado, que dejó miles de damnificados y un centenar de muertes en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Les doy un mandamiento nuevo, dice el señor. Resultaron damnificadas con este sismo que hubo aquí en Chiapas, también en Oaxaca, que es donde hubo más afectaciones. También pedimos por la salud de Emanuel Alejandro Ríos Centeno, de Lázaro Rodas García, de Ramón Pérez, de Víctor Ramón Carpio Gómez, Ana Laura Bonifaz Pérez, Oscar Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!